En mis ojos cabe todo el dolor del mundo En mi vientre cabe todo el amor del mundo De mis pechos beben todos los niños del mundo Todo el temor del mundo en mis manos cabe Mi garganta anida todos los cantos del mundo Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo En mi piel se esconde el sol entero del mundo La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño El acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego La sal y el deseo, la miel en los dedos Aquello innombrable En mi voz toca Hola, bienvenidos ¿Cómo están? A otro programa de Conversando con Más Mujeres Mi nombre es Mirta Salafre y estamos en Radio Rosario Clásica Espero que estén todos muy bien Y muchas gracias por acompañarnos Bien, hoy tenemos un programa especial lleno de arte Arte que viene del Pacífico Arte que viene de la Argentina y también pasa por Guyana Va a ser un programa muy interesante Espero que todos estén con nosotros Que nos acompañen tanto hoy como en la repetición de nuestro programa El próximo viernes de 19 a 20 Bueno, quiero contarles que del Océano Pacífico Viene una soprano muy importante Querida por todo el mundo occidental Se llama Kiri Kanawa Ella nace el 6 de marzo de 1944 En la isla norte de Nueva Zelanda Va a ir a por el océano Pacífico Y es hija de una mamá irlandesa y de un papá maori Los papás la dan en adopción a los pocos meses de nacida Otro matrimonio que también está conformado por una mamá adoptiva de origen irlandés Y un papá adoptivo de origen maori Kiri nace llena de amor y ama la música, las canciones Es educada por las monjas en la música clásica Y en el año 1965 gana una beca que la lleva hasta Londres Esa beca le permite empezar a estudiar música clásica Ella llega a Londres con una voz educada como meso-soprano En realidad logra después de mucho trabajo y con mucha disciplina Llegar a la voz de soprano Además de ser muy bella Es una mujer bella por dentro y por fuera Le permite papeles importantísimos Básicamente en las óperas de Mozart y en las de Richard Strauss Hoy la vamos a ver, la vamos a escuchar, cantar Una canción muy interesante, un bel di vedremo De esta ópera tan entrañable de Puccini, Madame Butterfly En donde está ubicada en Japón, también sobre el Pacífico En esa ciudad tan bella y tan dolorosa como Nagasaki Que en el año 1944 es la segunda ciudad en tres días Que recibe la bomba atómica norteamericana Con la cual Japón se rinde y se termina la Segunda Guerra Mundial Bueno, les cuento entonces que aquí vamos a juntar A la voz de Kiri Kanawa cantando Un bel di que es una parte de esta ópera de Madame Butterfly Ubicada en Japón Con los cuadros que pinta Paul Gauguin A principios del siglo XX Instalado en la década del XX ya en la Polinesia francesa Y pintando esos rasgos tan particulares de las mujeres maoríes Espero que lo disfruten Es una conjunción de arte en un video De las mujeres nacidas sobre el Pacífico Aquello innombrable Aquello innombrable Aquello innombrable ¡Gracias! 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 Y eterno, constante y sincero directo y certero más fuerte que el fuerte espero que les haya gustado en realidad el soprano Como Kiriti Kanawa regresa a partir del 2017 que deja los escenarios mundiales a Nueva Zelanda y como toda una maestra abre una fundación para las personas que deseen formarse en la música clásica. Un beso para ella desde aquí, desde Montevideo. Bueno, hoy les dije que íbamos a tener una tarde llena de arte y nos visita una artista visual maravillosa que es argentina, que nace en Buenos Aires, que estudia en la Escuela Nacional de Becias Artes, se recibe de profesora de dibujo y pintura. Después se va a París y en el Instituto Superior de Arte Decorativo se diploma en profesora de arte decorativo y ahora nuevamente está haciendo un posgrado del cual ahora nos va a contar en el IUNA, lo que era el IUNA, el Instituto Universitario de Bellas Artes. Bueno, la presento diciendo que ella es la bellísima mujer, que además quiero que la conozcan, cómo escribe, cómo habla, las obras de arte que hace y además se dedica a algo muy interesante que es el arte textil. Está con nosotros Malena Mandiola. Muy buenas tardes, bienvenida desde Guyana a Montevideo pasando por Rosario. Hola Mirta, muchas gracias, te agradezco la invitación, agradezco a la radio de esa maravillosa ciudad que es Rosario, así que bueno, estoy muy contenta de participar en tu programa, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. La primera cuestión que quiero que compartamos con la audiencia es que vos has sido una argentina itinerante por el mundo que ha llevado nuestra cultura y también ha aprendido y ha aceptado otras culturas y con ellas has hecho cosas nuevas. Decinos por qué, cuál fue tu vida personal que te llevó a vivir en tantos distintos lugares. Bueno, me casé con mi marido y luego él eligió la carrera diplomática, así que lo estoy acompañando a él desde hace treinta y pico de años, una carrera maravillosa que nos permite muchísimas cosas, sacrificada también, y ya que estamos hablando de esto, aprovecho para decir que es una carrera de servicio. y la verdad que fui muy afortunada porque me llevó por distintos lugares y, bueno, creo que estaba en mí desde muy chiquita a querer viajar, estudiar idiomas, empecé desde muy chica a estudiar idiomas y me atraen muchísimo las culturas diferentes. Es muy elogiable esto de asimilar las distintas culturas, porque no todas las personas, lo digo yo en función de que estoy del otro lado del Río de la Plata, en una cultura rioplatense, que vivo en otro país y que realmente muchísimas cuestiones, yo siento que aún hoy, después de varios años, me cuesta asimilar y entender. Hasta tenía los ritmos diferentes, ¿no? Los modos diferentes de hacerlo cotidiano. Bien, ¿cuál fue, básicamente, para ir a mostrar tu obra, ya que nos cuentes tu obra, como artista visual, ¿cómo te definiste como artista textil? Mira, cuando yo llego a Oriente, que era un lugar que yo amaba y quería conocer, y bueno, da la casualidad que vamos a vivir primero a China, a Shanghai, y después a Japón. Bueno, ese lugar me maravilló por las sedas, los brillos, las diferentes colores que eran diferentes, o sea, que eran muy ajenos a mí, entre comillas, porque yo creo que estaba muy atraída por Oriente desde muy temprano, desde muy temprana edad. Mi abuelo era restaurador y restauraba abanicos y distintos objetos, y entonces me parece que eso ya estaba en mí. Todas las culturas así, muy lejanas, me llamaban mucho la atención. Y bueno, de a poquito, van a ver en el trabajo que a partir de un banquito que se veía en toda la calle, en las calles, en las casas, en todos lados, un banquito de madera tan rígido, lo convertí en un banquito blando, en unas esculturas blandas. Y a partir de ahí, que habrá sido en el año 2012-13, no paré de tener la tela como material de trabajo. Y ahora estoy encantada, por eso estoy haciendo el posgrado. No posgrado, perdón, es seminario. Entonces es un seminario de posgrado que se llama Bordes II. Sí, y ahora se va a aceptar como carrera de posgrado. Estamos trabajando teoría y práctica. Estamos leyendo muchísimos autores que nos ayudan, no solamente a acercarnos al arte textil, sino a entender el arte contemporáneo. Y estamos trabajando también en algunas propuestas que nos dan las profesoras para, bueno, trabajar la materia como textil que tiene tanto, ¿no? Te hago una pregunta. El arte textil como tal, digamos, puede haber otro antecedente, pero se impone dentro de la Bauhaus, en el XIX, de la mano de Gropius y de algunas profesoras maravillosas. La pregunta que te hago, por desconocimiento y también porque quiero saberlo, ¿cuál de ellas, si hay alguna de esa historia, de esa primera historia que convierte a todo aquello que se podía llamar una artesanía en arte, ¿a quién podríamos destacar? Lo que pasa es que, bueno, es muy extenso el tema del arte textil. Yo creo que el arte textil está con nosotros desde muy temprana edad en la cultura del hombre y en nuestra propia historia. Y como bien vos decís, está la Bauhaus, pero están tantos otros. Lo que tiene el textil es que, lo que estoy aprendiendo ahora, es que la teoría de los afectos es la que nos acerca al arte textil. Y a partir de ahí tenemos muchísimos autores como Luis Bourgeois, que quiero tanto, y después más acá vino Neto a Argentina, al Malva. Bueno, poco a poco el arte textil. ¿Por qué crees a esos artistas, Malena? ¿Qué cuestiones, perdón, por qué querés y destacás a estos artistas? ¿Desde qué cuestiones de esto del arte textil como un arte de los afectos, podríamos llamarlo? Nos permite contar cosas que la materia misma, por su flexibilidad, por su blandura, por esa cosa que tenemos en la memoria de haberte estado en contacto con telas desde chiquitos, por eso estamos tan cerca de ellos. Y nos permiten contar cosas que otros materiales, de pronto, están más alejados de nosotros. Entonces, pasa por ahí, algo mejor. Podríamos decir que las telas son como nuevas pieles, como otras pieles de nuestra propia piel. Exacto. Que nos dan abrigo, que nos dan cobijo, que nos dan ternura, calor. Bueno, ¿cuántas palabras se me ocurren? Y después tenés mucho, ustedes que siempre tenés escritores o escritoras, está en el vocabulario, el hilo, la trama, la trama de un cuento, ¿no? Nos atraviesa por todos lados el arte textil, eso es lo maravilloso. Y yo creo que nadie puede estar alejado porque nos toca todo el tiempo, o sea, y entra el cuerpo. En el arte textil el cuerpo está muy presente. Esa es otra cosa que a mí también me gusta muchísimo. Antes de pasar a las imágenes que vamos a compartir, que son muy bellas, la pregunta que te hago es, ¿cómo es el proceso de creación? Y yo después te digo qué es lo que yo me represento, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de creación cuando te involucrás con las telas? ¿Dónde lo producís? ¿Dónde? Porque en qué, eso es un taller seguramente, pero ¿dónde estás? ¿Estás en el piso? ¿Estás sobre una mesa? ¿Dónde trabajás? ¿Cómo lo haces? En general es en una mesa, pero también puede ser en el piso, y como estoy tratando de hacer esculturas, entonces también las levanto, y en realidad yo no tengo un taller en especial. Hago un taller en el lugar a donde estoy, porque lo que me permitió el textil es llevarme el material a todos lados. Es liviano, y lo doblo y lo meto en la valija, y yo estoy viajando mucho porque tengo hijas en Francia y otra en Argentina, y ahora yo estoy viviendo en Guyana, o viviendo, voy, vengo, si la pandemia lo permite, y bueno, mi taller es, aprendí eso desde siempre, porque mi casa, a donde voy es mi casa. Y eso habla de tu flexibilidad, esto permitió, digamos, incorporar, bueno, llegás a Shanghái, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que descubrí? Porque China, vos me dijiste, Mirta, en la conversación larga y maravillosa que tuvimos previo a este encuentro, me dijiste, es la madre de todo, yo ahí me encontré adentro de un útero, de un gran útero. Contanos tres o cuatro cuestiones que a vos te impactaron llegando a China. Yo tenía bastante conocimiento de Oriente, bueno, bastante, un poquito, había hecho Sumie con Kazutakeda en Argentina, y siempre me atrajo, había hecho, no sé, Shiatsu, distintas disciplinas, Tai Chi, bueno, siempre me atrajo mucho China. Por algo llegué ahí, entre, me he sentido un poco alejada y a la vez familiar en China, no sé cómo explicarlo muy bien. Yo me sentía muy cómoda y los chinos son muy extrovertidos y si bien la lengua es difícil, la estudié dos años, pero es difícil mantenerla y también estudié los ideogramas y fue maravilloso porque es riquísimo el hecho de saber qué dice cada ideograma. Así que, bueno, mirá, es muy largo para contar, pero... Es interesante compartir con las personas que tienen representaciones. Oriente no está tan cerca como uno cree y mucho menos para llegar a instalarse, hacer una vida, vivir y además hacer arte. Y arte, ¿qué empezás a hacer a partir de cuestiones que China te toca y te dice, Malena, mirá, acá estoy, ¿te parece lindo esto para vos? Sí. Bueno, mirá, es una cultura de contrastes. A mí lo que me llamaba mucho la atención... Te voy a decir algo que a lo mejor define muy bien, o cómo yo lo viví. China se venía encima mío. Japón lo tenés que ir a buscar. Vos caminas por China y se te viene al encuentro porque las puertas están abiertas de las casas. Yo tuve mucha suerte porque llegamos a Shanghái cuando todavía habían muchas casas viejitas y después las tiraron abajo para hacer edificios. Pero se podía como chusmear, por decir, ¿no? Entrabas a mirar por acá y por allá y caminé muchísimo, muchísimo, muchísimo la ciudad. Y bueno, pude ver. Y esto que vos me decís, no sé, es que te entra el color, te entran los brillos, te entra... Es todo muy abundante, muy extravagante. Y bueno, no sé, no te sé explicar muy bien. Creo que el tema del textil es porque está muy presente a lo mejor y mucho... Es decir, quizás para otra persona era shockeante. Para mí era maravilloso. Maravilloso. Es muy diferente. Maxi, vamos a empezar porque hemos trabajado juntos con Maxi para empezar a mostrar tu obra. ¿Vamos por los banquitos? Ah, bueno. Estos son los banquitos estirados. Y ahora sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de tu obra hay en muestra e instalación? Porque yo la siento una instalación a tu obra. Es que yo necesito... Cuando yo estudié pintura, también me gustaba mucho la escultura. Hice un año de escultura de especialización después de que termine el diploma. Y necesito el espacio. Y esta obra, en realidad, es una obra que... Es un poco un homenaje a las mujeres que fueron perseguidas y violadas cuando entraron los japoneses en China. Bueno, es un poco tremenda, aunque parezca linda. Sí, bueno, está. Vamos a esta. Sí, bueno, lo ya mí la ha visto. Yo lo consideré banquitos entrelazados. Pero esta fue una decisión mía, no del artista. Ni siquiera de quien nos asiste. Contanos. Sí, este es el segundo trabajo que hice. Y es el abrazo. El abrazo. Tanta falta que nos hace ahora tocarnos. Instantísimo. Bueno, seguimos, Maxi. A ver, y acá sí, aquí tenemos... Aquí tenemos el banquito en seda, supongo yo que es. Pero hay después otro banquito por ahí que es el de madera, ¿no? En seda y en caje. Bueno, es un poco, yo representé, es un poco el banquito que está de fiesta porque es un poco cómo se visten las mujeres chinas que se ponen muchísimas cosas. Y bueno, acá te puedo contar una anécdota que es, yo estudiaba chino con una chica joven y un día veo una foto en mi escritorio y me dice, ¿te gustan las fotos antiguas? Porque yo te puedo traer cuando mi mamá se casó que se casó de uniforme. Y bueno, esas eran las cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención, ¿no? En la época de no se habrá casado con el uniforme. Te pregunto, ¿cuáles son básicamente los tipos de tela que las mujeres chinas mezclan en su atuendo? ¿Todo? Todo, todo. ¿Todo? Sí, 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 todo, todo. Seda, poliéster. Y una cosa que a lo mejor puede servir es que a mí me gusta mucho trabajar con telas a partir de telas que están usadas y que ya tienen un corte, que ya salen de algo, de una vestimenta o el recorte que queda en el medio de cuando cortan la vestimenta, la camisa o lo que sea. Y me gusta mucho porque trae muchísima información y eso me inspira para trabajar. Prefiero trabajar con telas que ya tienen forma y corte y uso. Perfecto. Y reciclar y bueno, por eso me voy coleccionando cosas. La pregunta que te hago, no lo vi en la obra y ahora la vamos a compartir, vamos a seguir viendo tu obra. ¿En algún momento se construyó algún objeto que fue parte de alguna instalación? ¿Hubo alguna alusión a algún objeto además del banquito? No, no, porque esta serie es como que es toda una serie de banquitos porque es como que los agotea los banquitos, ¿no? Bueno, se podría seguir trabajando, pero me fue inspirando una cosa tras de la otra. Porque iba leyendo el banquito es como una unión entre la Argentina y China, a ver cómo fue esto. Bueno, porque hay otro de los trabajos que fue el primero que hice en realidad. Hice un prototipo y después salió este que se llama Eugenia Pascuala y es mi abuela y mi tía abuela. Y a mí esta reunión que hay entre todos, cuando ellos juegan al mallón, están comiendo, se sientan en esos banquitos que son muy bajos en realidad. Y me llevaron a mi infancia cuando mis abuelos tomaban mate en la galería y mis abuelos eran vascos, pero igual tomaban mate y, bueno, la era nuestra inmigración, ¿no? Que se adaptaron también a la tierra argentina o a la uruguaya y a toda América. Y, bueno, eso fue un poco, para mí el banquito es la reunión, es estar juntos, es el compartir, es el banquito que está esperando, porque también está el banquito que está solo. A veces uno pasa por las casas y habían dos banquitos, uno estaba, a lo mejor en otro lado había una señora y el banquito del otro que estaba libre. O sea, estaba muy presente el banquito, por eso lo llevé y, además, es un banquito que está en todos lados. Es popular, digamos, es un objeto popular. Absolutamente. Pasamos a la otra foto, Maxi, a ver si estamos por allí. ¿Aquí esta es la primera serie de los banquitos? Sí, 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 sí. Aquí este banquito, para mí esto es un poco la sombra del banquito, lo que se proyecta, ¿no? Y, bueno, también esta cosa del contraste entre la rigidez de la madera y la tela de este material tan blando y tan flexible. Es una pegada del molde, es como una tela que es el molde del banquito que uno lo puede pensar en madera o lo puede pensar en tela y que, además, lo cubre. Claro, hay otro que está, que es el primer banquito que hice, que es el abierto, ¿no? El de tela, que está apoyado en el banquito, que no sé si te mandé la foto, pero también es como el que carga, ¿no? El banquito que carga otro banquito, digamos. Sí, sí. Esas con pocas palabras. Bien, bien. Pasamos al siguiente serie que yo le puse, a ver, Maxi, tapices, pero no son tapices. Después ahora vamos a ver el video y vamos a ver la muestra de Guyana. ¿Qué es esto? Bellísimo. Hay de todo lo que querramos. Esto para mí es, yo entiendo la cultura oriental o la pude, no sé, lo pongo en mis palabras, es como, son capas y capas y capas de historia y de años. Entonces, para aprender un poquitito o vislumbrar un poquitito hay que levantar muchas capas. Y para mí un poco es esto y es atravesar todas las capas. Entonces yo puse 13 telas que hicieron como un camino y entonces el espectador, la persona que llegaba a la muestra podía transitar por ahí. Y bueno, está en una sala muy linda, que es abierta, entonces había ruido de los pájaros, de toda la naturaleza que hay alrededor y de viento. Entonces era una sala muy bella para este trabajo. Bueno, ahora vamos al video, después que veamos el video y tengamos una idea del espacio y de lo que ocurría en ese espacio de belleza, te vamos a preguntar que nos cuentes sobre esta muestra que se llamaba 13 además. Sí, hice 13. Contanos, a ver, ¿cómo es 13? Hice 3 series, 13 telas, 13 banquitos y 13 moños que están dibujados, que eso es otra historia. Bueno, vemos el video Maxi y seguimos con la historia que nos cuenta Malena. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, contanos entonces de esta muestra, ¿cuándo fue la exposición? Esto fue en noviembre del 2019. 19, bien, ya estábamos. ¿Cómo hacía la pandemia? Bueno, ya había casi, ya estaba, sí. Para ustedes ya estaba, esto fue en Guyana. Sí, no, acá no todavía, pero en Oriente ya estaba despertando el tema, sí. Bueno, entonces, ¿qué fueron los moños? Los moños es un friso de moños. Los moños, yo quise representar, eso fue en Japón, empecé ese trabajo, tiene el tamaño de, realmente, de lobby, que es la faja que usa la japonesa cuando se viste con el kimono. Entonces, tiene cuatro metros de tela, el lobby. Y yo compré un lobby antiguo, o usado, mejor dicho, en un mercado, y cuando llegué a mi casa estaba un poco manchado y lo quise desarmar, entonces me puse a investigar cómo se podía lavar y todo. Y ahí descubrí que tenía cuatro metros de tela. Entonces, digo, una mujer, flaquitas como son, llevaba cuatro metros de tela entre que se lo ponen todo y después, bueno. Entonces, ahí empecé a investigar y son tres kimonos y muchas fajas que te van atando y me vestí con kimono y todo. Y estuve charlando con muchísimas japonesas para ver cómo se visten. Entonces, fue una investigación muy importante que hice sobre el kimono y sobre el lobby. Y yo lo que quise es, por eso puse 13 moños. En realidad, acá arrancó el número 13, porque necesité 13 moños para la longitud del lobby. Y tiene 30 centímetros de ancho. Entonces, investigué y dije, bueno, quiero que la persona pueda caminar estos cuatro metros. Porque uno lo dice rápido, cuatro metros, pero eso lo lleva la mujer encima, más todas las otras telas que lleva. Y es muy maravilloso porque hay mucho misterio y hay muchos secretos, porque ellas se visten de un modo que cada capa tiene diferentes cosas, diseño, color. Y muchas veces es más importante lo que vendría a ser la ropa interior que el mismo kimono que está afuera. Entonces, a mí lo que me permite el arte es llegar a lugares que uno no llega de otro modo. Y me metí mucho en el mundo femenino, de a poquito y sin querer, y me encantó. Seguramente que no fue sin querer, nada es sin querer. No te diste cuenta, tu inconsciente te fue llevando. No me diste cuenta, te dejaste llevar. Te dejaste llevar. Es una muy buena experiencia. Y el arte, en realidad, es como la herramienta en donde todos nosotros le damos lugar a lo más inconsciente y a lo más bello de nuestras personas. Porque es el lugar de la máxima sublimación. Entonces digo, bueno, aquel que es conducido por el deseo del arte está bendecido desde algún lugar. ¿No? Esa es mi mirada desde afuera. Totalmente. Además, por ejemplo, esto que vos decís que te dejás llevar, el arte textil tiene esta cosa del tiempo, que es lento, porque te lleva mucho trabajo, mucho tiempo. Entonces reflexionás muchísimo. Yo ahora en pandemia, la verdad que si bien es un momento muy difícil, yo me siento a trabajar y se me pasan las horas. Y estoy feliz trabajando porque me conecto con otras cosas. Yo lo que digo es, para la gente que a lo mejor está muy angustiada, que traten de entrar en cosas, no sé, escuchar la radio o en este tipo de programas o leer un libro. Bueno, hay tantos lugares, ¿no? Para encontrar un poco de eso. Sí, pero evidentemente que todos aquellos que ya venían transitando un camino de creación o de arte o de encuentro con uno mismo, están de algún modo sobrellevando de mejor manera este momento tan particular. O sea, no solo por él. A veces dicen que algunos artistas no pueden crear, porque bueno, pero no sé, esto de dejarse llevar de pronto es mejor, ¿no? Podés, no podés, no importa, pero transitarlo podemos. Y hablando de esto, yo digo, si tuvieras que pensar tu historia como artista con una gran tela, ¿no? Que fuiste armando con grandes hilvanes. Ninguna tela se perdió, está ahí, qué sé yo, está más próxima, más lejana, pero son hilvanes. ¿Cuáles serían estas puntadas? Viste que el hilvan lleva una larga puntada. ¿Cuáles serían estas largas puntadas en las que vos podrías describir tu camino por el arte? Qué difícil que es esa pregunta. No sé, yo creo que es dejar, son puntadas a lo mejor flojas, ¿no? Son puntadas que van como atando, van haciendo trama, van hilvanando, van como hilvanando vínculos, hilvanando personas que van apareciendo en el camino, historias de otros, no sé, creo que... Qué buena pregunta me hiciste, es para seguir pensándola. Seguir pensándola, porque yo decía, bueno, ¿cómo se llega a ciertos niveles de sensibilidad y hasta de transparencia, no? Porque mirando la obra hay como mucha luz, hay como mucho contraste, pero hay una ternura que va hilvanando toda la obra que realmente es admirable, porque hay muchas personas que trabajan con telas, pero no que armen, hilvanen tantas cosas. Yo, ¿qué hilvané? Bueno, hilvanaba esta cuestión de dejarse sensibilizar por otra cultura, intentar articular o hilvanar la propia con ella, después pasar a otra, que era como Japón y que te ofrecía otra propuesta, e investigar estas cuestiones de las telas y de quiénes se cubren con ellas. Después se imaginaba a esta malena pensando, bueno, ¿cómo muestro todo esto? ¿Cómo genero belleza ante otros con esta propuesta personal que son las telas? Y esas telas son esculturas para mí. Entonces digo, bueno, acá está hilvanando todo lo que sabe, pero todo lo que va encontrando en su camino y con eso va creando. Sí, yo creo que esto es, no sé, esta vida me llevó por muchos lugares, pero es que a mí me gusta esto, me gusta ir caminando por distintos lugares, le pongo mucha energía y hay momentos difíciles, todo es alegría, porque bueno, me lleva mucha, mucha energía, pero no sé, me devuelve un montón de otras cosas y no sé, para mí esto es así, no sé, no podría vivir de otro modo. Y además de una ética pensaba yo, porque esta cuestión del reciclado, de aquello que ya está usado, de aquello que tiene una historia, de aquello que, también esto tiene una ética del cuidado hacia lo que ya ocurrió y cómo lo transformo. No, 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 justamente en un momento donde todo es, casi te diría, de plástico y descartable. Yo vengo de una familia, de un abuelo restaurador y también tenían antigüedades en mi familia, entonces vengo de haber visto tradición de oficios también, de carpintería y distintas otras cosas, entonces para mí todo lo que es hecho con las manos le doy mucho valor y siempre hay mucha tradición atrás de eso y mucho conocimiento. Bien, hoy, ¿qué está en esa mesa o en ese piso que vamos a ver dentro de poco tiempo o no sé cuándo? ¿Qué es lo que está? Como yo digo, yo hoy pensaba en vos y mientras pensaba en vos y trabajaba con vos acá en casa, estuviste todo el día acá, estuviste varios días, pero hoy estuviste intensamente al lado mío. Y yo decía, bueno, a ver, vamos, la confección, dice que era corte y confección, y yo decía corte, confección y arte, ¿no? Es decir, ¿cómo volver? Y las volvía a poner, ¿no? Arte, corte y confección. Confecciono, bueno, así fui armando, y le das de palabras que después te las voy a enviar como agradecimiento, porque fui armando con las palabras lo que realmente me inspira ver tu obra. Quiero saber, ¿qué estás por producir o qué estás pensando producir? Mira, ahora estoy trabajando, estoy cosiendo pedacitos muy chiquititos, estoy haciendo como un gran manto, y entonces, bueno, estoy queriendo hacer, pero bueno, como un nido de pequeñísimos, pero eso me va a llevar muchísimo tiempo. Tengo como dos cosas, uno como ese nido de pequeños fragmentos, y otro que son fragmentos un poco más grandes y es como una manta grande, pero toda agujereada. No sé, creo que es como un techo precario el que estoy queriendo construir, pero todavía está en proceso y estoy viendo todo lo que quiero decir ahí y, bueno, no sé, un poco es el tiempo que estamos viviendo, ¿no?, que nos tiene así tan inciertos y tan angustiados a veces. Yo tengo mi familia toda repartida, tengo una hija en Francia, otra en Argentina, yo ahora estoy en Guyana, soy abuela y no conozco a mi nieta, porque nació en mayo del año pasado, así que... ¿Está en Francia tu nieta? Sí. Ya la vas a conocer, le falta menos, le falta menos. Y, bueno, uno tiene que aprender a vivir con todo lo que se presenta, no podemos elegir mucho. No sabíamos, el ser humano se desacostumbró, creía que tenía todo atadito, ¿no? Y no. Y no, y no, ¿viste cuando se sueltan las costuras? Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde me lo enganché? Y se soltó y te quedaste sin el sostén. Malena, reflexionando sobre este arte que te fue llevando hacia lo femenino, hacia la mujer, seguramente siempre estuviste allí, siempre, y desde ese lugar apareció esta cuestión del rescate de la memoria, de la mirada de las mujeres, de la familia, de la maravilla de las mujeres diferentes, del dolor de esas mujeres, porque evidentemente no cualquier artista aprende una lengua tan diversa, tan alejada a la propia, más allá de tu facilidad por las lenguas diferentes, ¿qué deberías, hoy decías, bueno, casi todas las mujeres pueden vivir contextos diferenciales, pero sienten, piensan, temen casi las mismas cosas? ¿Cuáles serían esas cosas que vos descubriste en tantas diferentes mujeres? ¿Y cuál sería un deseo para todos en su diversidad y en su unidad? Quizás quiero empezar por el deseo, que es poder ser nosotras mismas, poder saber que la casa, lo doméstico, la casa es muy importante, nuestros hijos son muy importantes, darle mucho valor a eso que está entre nuestras manos, a veces nos pesa, pero en realidad somos grandes maestras y grandes compañeras y grandes tantas cosas adentro del hogar, entonces realmente valorizar lo que somos y desear que podamos realizarnos en lo que sea, porque a veces uno dice, bueno, no hay que ser, no sé, conocido, o no sé, todas tenemos algo importante para dar, entonces, no sé, como desarrollar esa parte, ¿no? Cualquiera, aunque sea una señora que está en su casa, que es ama de casa, también puede desarrollar esa parte que le gusta hacer para ella. Y después, bueno, no sé, todo esto que nos sucede, todos estos femicidios y abusos y toda esa parte que solamente la mujer la vivió cuando en el colectivo te querían tocar o qué sé yo, solamente nosotras podemos haber vivido esa situación de vergüenza y de querer escapar y de no saber qué hacer y en buena hora que lo podamos decir y en buena hora que los hombres también nos acompañan porque creo que lo tenemos que hacer entre todos. No es sin ellos, no es sin ellos, no es sin hombres, no es sin ellos. Ahora lo veo con mi yerno que está con su nena y que van los dos cuerpo a cuerpo trabajando, porque están solitos, están trabajando y están criando una nena y bueno, así que ahí lo veo que sí hay cambios, por suerte. Hay cambios, por suerte. Bueno, Malena, un placer inmenso de tenerte en el programa, de saberte que te tengo en la vida ahora, más allá del programa, de saber que estás en un lugar en el mundo y que puedo saber de vos y que podemos comunicarnos. Toda la fortuna, toda la mejor vida que mereces, que los deseos se cumplan, que puedas conocer a tu nieta, que puedas estrecharle un abrazo profundo a tu hija. Las madres somos muy importantes a la hora de que nuestras hijas se convierten en madres. Te deseo a lo mejor a vos y a Felipe, porque tenés un esposo que se llama Felipe, un hombre muy querido por mí, porque así se llamaba mi padre. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por tu ciclo, porque realmente es un deleite escuchar tu programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, querida Malena, un abrazo inmenso y seguimos tu obra. Cuando vos gustes, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirla. Gracias a vos y a Rosario. Gracias. Y a la tía clásica, Rosario. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí seguimos escuchándola a Kiri Tekanahua en una canción maorí maravillosa. Cuando vos digas, Maxi, la escuchamos y volvemos, así me despido de la audiencia. Gracias. 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 La asesora literaria Gretel Bojoslavky en la página de Más Mujeres www.masmujeres.com.ar Los esperamos en la página, los esperamos en el canal de YouTube y como siempre aquí en Radio Rosario Clásica. Cuídense mucho. Buena vida. Gracias. 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 Gracias.